Te voy a contar una cosa No existe la pandemia Es una mentira Lo que existe es la plandemia El gobierno junto con Soros, Bill Gates y el Chavo del Ocho quiere matarnos Ya nos lo ha advertido el gran Miguel Bosé Chicos y chicas Gran no porque se haya comido él solo el 5G Sino porque es tu amante bandido y aún así no se cubre la cara con una mascarilla No, no, no Ya está bien, ya está bien No sé si os habéis enterado Ayer más de mil personas se reunieron en la plaza de Colón Esta plaza parece que tiene un imán de subnormales Para protestar por el uso obligatorio de la mascarilla Y lo de subnormales no es que lo diga yo Es que automáticamente subnormales se hizo trending topic en Twitter E incluso lo decían ellos mismos Total que como dicen ellos mismos Miles de subnormales protestaron ayer Contra las medidas que se están tomando para acabar con el coronavirus Ya que creen que el virus no existe Oh oh, alerta por subnormal Alerta por subnormal Señores, aclararse El virus no existe o lo inventaron los chinos Si no hay virus, ¿de dónde salen los muertos que nos está ocultando el gobierno? ¿Habéis resucitado a los muertos? ¿Se ha puesto Pablo Iglesias a sacarlos de las cunetas? Porque esa es otra Protestan diciendo que el gobierno ha organizado esta pandemia Que nos mienten para controlarnos Claro que sí El gobierno se inventa una pandemia mundial Que revienta la economía Y nos está dejando a todos majaretas perdidos Porque es lo mejor para arrasar en las próximas elecciones ¿Quién no querría ser Pedro Sánchez en estos momentos? Así que ahí se han juntado sin respetar las distancias de seguridad y sin mascarilla ¿Le aplaudimos a Amancio Ortega por donar mascarillas pero no nos la ponemos? Bueno, algunos sí que llevaba mascarilla Algo que no entiendo ¿Manifestación contra las mascarillas pero vas con ella puesta? Tienes que elegir, máquina ¿Qué te crees que está en un buffet chino? ¿Tú un médico ya? No papá, yo 12 años ¡Háblame cuando tú un médico! Así que allí se juntaron una banda de subnormales Pidiendo libertad con lemas como No somos delincuentes, queremos respirar Quizás si os manifestaréis contra el cambio climático Respiraríais mejor Pero como tampoco os lo creéis Porque os creéis lo que os conviene La mano invisible del mercado, sí Ahora, ese casquete polar se ha derretido solo ¡Mira el carante, mira el carante! También cantaban que querían ver el virus Yo por mí, ojalá que lo veáis de cerca Señora COVID, le presento a señor subnormal Lléveselo a la cama Lo bueno es que la policía intervino Eso era la semana pasada pidiendo un referéndum entre monarquía y república Entre poder elegir a nuestros gobernantes O que nos gobierne el primero que le salga el rey de los cojones Literalmente En este país, sabes si te estás manifestando por una causa justa Si vuelves con multa o moratones O si no vuelves Porque a esta mujer que escupí ayer a un cámara de televisión española en la manifestación Seguro que ya la tenemos identificada, ¿verdad? No A todos estos que atentaban contra la salud pública no les pasará nada Encima dirán que estaban en su derecho ¡Un abrazo! ¡Vamos a daros un abrazo! ¡Un poquito! ¡Venga, un abrazo! A todos esos que estabais ahí faltando al respeto a los muertos Y a todo el personal que se ha jugado la vida a esta pandemia A esos que cantabais La vacuna de Bill Gates por el culo os la metéis Por el culo o por el brazo Así van las vacunas Luego no me gustaría veros pidiéndola cuando se cree No me gustaría veros colapsando hospitales porque Darwin no lo quiera Os habéis contagiado haciendo el gilipollas No sé ni qué hago diciendo esto Si esta gente no creo que pueda ver esto a través de internet O el 4G sí se puede pero el 5G no Subnormales ¡Nuestra vez! ¡Vote, vote! ¡Aquí no hay levante! ¡Vote, vote, vote!